Directa 1 y 2 Nuevo Euka número 1 Con el suave aceite de eucalipto de Riz y Crick En lo sencillo actúa una fuerza mágica Euka número 1 Tú sabes lo que funciona El queso más fresco solo se consigue con una cuidadosa elaboración Y así lo hace Mamá Luis Para que siempre llegue a la gente de hoy con toda su frescura Mamá Luis, la tradición que se conserva más fresca Antes no encontrabas gente así Pero ha llegado Internet y por fin alguien está dispuesto a compartir algo contigo Por ejemplo, el éxito de un gran banco Ahora, si abres una cuenta en Eban Quinter antes del 13 de mayo Podrás conseguir una acción de Eban Quinter El banco que más creció en bolsa en el 99 Conéctate Eban Quinter, ¿algún banco en Internet va más rápido? ¡No, no! Barricada más fuerte que nunca ¡Eso! Acción directa El nuevo disco de Barricada ¡Que no! ¡No! Domina la carretera con Hankook Firme control Neumáticos Hankook Buenos días Disculpen el retraso Nada, por favor, si quieren acompañarme Pues este es el piso Por aquí, por favor Total 120 metros cuadrados distribuidos en un salón Cocina independiente, dos habitaciones Incorpora calefacción por hilo radiante Si quieren tocar el suelo, notarán el calor El dormitorio Y una terraza En Caja Madrid lo que nos hace diferentes Es que a la vez que usted consigue excelentes hipotecas Nosotros invertimos parte de nuestros beneficios en obras sociales Hipotecas Caja Madrid, el doble de rentables Cada vez que voy de compras me doy cuenta de lo cerca que está el euro Para llevar mejor este cambio lo único que hay que hacer es mirar alrededor Los precios ya están en pesetas y en euros Y en las dos monedas, las cosas cuestan lo mismo Si te empiezas a fijar, vas acostumbrándote Casi sin esfuerzo Al euro y a lo que vale Prepárate para el 2002 Comienza a pensar en euros EUROS, el valor de la unión ¿Y si pudieras enfrentarte a cualquier peligro? ¿Y si pudieras descubrirlo todo de nuevo? Ahora puedes verlo todo en vídeo Star Wars episodio 1, la amenaza fantasma Tenemos poco tiempo La saga comienza a la venta en vídeo Para los verdaderos expertos solo hay un placer comparable a la mejor fruta Los yogures Joblight Ahora con más fruta Joblight Llevamos la fruta dentro Lo mejor de Steve Miller Band Great Skids El disco más completo de Steve Miller Band La mejor bollería francesa ya no está en Francia Está en Bimbo ¡Lupons! ¡Buenos nuestros brioches, eh! ¡Brioche! Madame Brioche de Bimbo La receta es suya El gusto es nuestro La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española Dirigida por Enrique García Asensio Interpreta los temas más famosos del maestro Quiroga En el centenario de su nacimiento El disco más esperado Quiroga Una producción RTVE Música Ya a la venta Si pudiera retroceder en el tiempo ¿No invertiría en petróleo? ¿No invertiría en aeronáutica? ¿No invertiría en ordenadores? ¿Entonces por qué no invierte ahora Con la mejor gestora del año? La península de Yucatán Está ahora dada por kilómetros de galerías Al filo de lo imposible Se ha sumergido en estos laberintos de coral Lugares nunca antes visitados por un ser humano Un auténtico desafío para los espeleobuceadores Al filo de lo imposible El domingo por la noche en la 2 Hay un lugar en Internet Yo soy Andy Warhol Donde puedes crear Yo soy un genio Un lugar donde puedes conocer Yo soy de aquí al lado Un lugar donde puedes vivir Yo soy de la noche Un lugar Yo soy la suerte Donde puedes ganar Yo soy Wall Street Conéctate a Eres Más Ven al lugar donde vas a poder ser Marie Yvonne La depilación suave y duradera Que acaricia tu piel Piernas perfectas al instante Durante semanas Disfruta de más tiempo de libertad Con Marie Yvonne Expertos en depilación Ahora Las tarjetas recargables Airtel Formula Duran más Muchísimo más Porque hemos bajado las tarifas Una barbaridad Airtel El primer operador integrado Todo en uno Airtel Todo en tu mano Y si el verdadero lujo Fuese el espacio Renault Spas Buenos días Disculpe el retraso Nada, por favor Si quieren acompañarme Pues este es el piso Por aquí, por favor Total 120 metros cuadrados Distribuidos en un salón Cocina independiente Dos habitaciones Incorpora calefacción Por hilo radiante Si quieren tocar el suelo Notarán el calor El dormitorio Y una terraza En Caja Madrid Lo que nos hace diferentes Es que a la vez que usted Consigue excelentes hipotecas Nosotros invertimos Parte de nuestros beneficios En obras sociales Hipotecas Caja Madrid El doble de rentables Úsalo como tú quieras Movistar Activa Cógelo Y habla Esta Semana Santa No salgas sin tu Movistar Activa Cada vez atraemos a más gente Más y más gente que escucha cada día Los informativos de Radio Nacional de España Gracias por confiar en nosotros Radio Nacional de España Las cosas como son Si pudiera retroceder en el tiempo No invertiría en petróleo No invertiría en aeronáutica No invertiría en ordenadores Entonces, ¿por qué no invierte ahora Con la mejor gestora del año? Creo que necesito una máquina de aceitar nueva, ¿eh? Ven a Media Mark Tenemos la mayor acerta en informática Electrodomésticos, audio, vídeo Y cedes a los mejores precios Media Mark ¡Lo tenemos! Ahora París más cerca Spaner te ofrece 6 vuelos diarios Entre Madrid y París Por sólo 12.000 pesetas el acompañante Spaner Pague menos y viaje mejor Presentación modelos 2000 En los 31 grandes centros Mercamueble Exponen más de 200 fabricantes Seleccionados por calidad de diseño Y garantía de fabricación Sólo durante la presentación 25% de descuento Más 25 meses sin intereses En nuevos modelos Renueve la imagen de su hogar en Mercamueble Esta Semana Santa Más de 8.000 vuelos y un millón de pasajeros Surcarán el cielo de Madrid Por eso, en el aeropuerto de Barajas Haremos todo lo que esté en nuestras manos Poniendo más personal y más medios Para hacerte más fácil y cómodo volar Para que tengas unas felices vacaciones La Liga Asobal de Balonmanos se juega En Televisión Española Todas las semanas El partido más interesante de la jornada En La 2 Sigue en directo A los mejores jugadores del mundo Liga Asobal de Balonmanos El mejor deporte En Televisión Española La Liga Asobal de Balonmanos Nuevo Fiat Brava JTD Turbo Diesel Common Rail Multiplica la potencia Divide el consumo Linda RPro tentativa El segundo Sigue en directo También el extrema La Liga Asobalans Elaminos Del inequality El �印象 Lía Asobal